¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Últimamente percibo cierta campaña, lo noto con más intensidad que últimamente y es que parece ser que hay mucha gente que está inconforme, no están contentos Quiero que me dejéis en caja de comentarios si a lo mejor solo es cosa mía o si más de alguno de ustedes ha percibido lo mismo Y es que últimamente veo muchos artículos, muchas estadísticas, muchos datos que intentan manchar la imagen de Messi, un futbolista que se ha marchado de Europa Ya no pinta nada aquí para que sigan traumados los que están rabiosos, sus críticos Los que tienen pesadillas con él, ya déjenlo estar Y es que voy a decirlo con las diferentes cosas que he ido viendo Aparte vamos a ver las declaraciones de una leyenda del fútbol inglés que no ha tenido duda en decir lo que piensa al respecto Y evidentemente, entre otras cosas, pues sabéis el suceso que hubo de Messi y Rodrigo Ayer a Rodrigo le preguntan y Rodrigo dice que no puede hablar Ya que el Madrid no se lo permite Al Messi se le tachó de racista Como si Messi tuviera la culpa de lo que van soltando algunos por redes Cuando Messi lo único que hizo fue parar la violencia que se estaba viendo en Maracaná Decidiendo actuar como un líder y los suyos le acompañaron Porque lo que se vio y lo que se vivió en Maracaná es una verdadera vergüenza A lo que Rodrigo le llamó cagones No estuvo nada afortunado ahí Vimos periodistas brasileños que incluso criticaban lo de Brasil Pero aquí en España, por ejemplo, fue un verdadero poema Ver cómo intentaban manchar la imagen de Messi, Eduardo Aguirre, Tomás Roncero y compañía Luego hemos visto el suceso de Garnacho Garnacho, el otro día frente a Everton, marcaba un verdadero golazo Garnacho, ya sabéis, que tiene ahí esa dualidad Messi-Cristiano, ya sabéis, argentino, ha decidido jugar con Argentina Pero su ídolo es Cristiano Ronaldo Pues resulta que el otro día Garnacho marcó un verdadero golazo Porque fue un golazo de chilena Y pues va a celebrarlo con el su de Cristiano Ronaldo A lo que en una entrevista, bueno, en una entrevista en un programa que tiene Rio Ferdinand Una verdadera leyenda del fútbol inglés Un tío que hemos visto una y otra vez tirando capotes a Messi De verdad lo admira Y suelta de broma Porque dice, de broma, porque está narrando una situación familiar Que él y su chico, mientras estaban viendo eso Dios, después de ver esta celebración Messi ha dejado de seguir a Garnacho en redes Evidentemente lo está contando como una coña Como una broma Como diciendo, joder, no vea, después de esto Ha dejado de seguirle Evidentemente, en ningún momento para empezar Messi seguía a Garnacho El hermano de Garnacho ha salido a desmentir esto Y para toda la prensa Porque es que la prensa española se ha acogido a esto Diciendo que Messi había dejado de seguir Porque Garnacho admira a Cristiano ¿Ustedes de verdad pensáis que a Messi le importa algo Que a Garnacho le guste más Él o Cristiano Ronaldo? ¿Será libre el chaval de decidir A qué jugador quiere decidir? Pero es lo que os digo Es un elemento más que intentan Porque quieren manchar la imagen Al igual que ahora esta discusión Al parecer filtrada Entre Messi, Guardiola Cuando quiso marcharse al Manchester City Donde quieren dejar entrever Que Guardiola rechazó a Messi Y no lo aceptó Pero, a cuento de qué viene esto ¿Alguien tiene de verdad dudas De que si Guardiola hubiera tenido la oportunidad De fichar a Messi No hubiera fichado a Messi? Por favor Por favor, no sé hasta qué punto va a llegar esto Pero quiero que me dejéis en caja de comentarios De verdad ¿Qué pensáis ustedes? Porque lo que yo percibo Es que no soportan de ninguna manera Que Messi se haya marchado de Europa Con ocho balones de oro Ha sido ganador del octavo balón de oro Ha sido campeón del mundo Campeón del mundo ¿Y de qué manera? Siendo MVP de la escaloneta Viendo una Argentina súper mega unida Que iban todos a una Y todos querían darle ese último honor a Messi Y pelearon Y al final lo lograron Carcetín en la boca Apoteósico Evidentemente Pues los lloros Son los que son Porque es la realidad Continúan las comparaciones Messi-Cristiano Y siento deciros Que Cristiano Yo he vivido El mejor duelo de la historia Messi-Cristiano No tengo dudas Que ha sido el mejor duelo Ha sido espectacular Lo que hemos vivido Pero A nivel de debate Cuando todos le pedían a Messi Hacer algo con la selección Porque eso era lo que le achacaban Messi ha zanjado Cualquier tipo de debate Messi se proclama Campeón del mundo A la edad a la que se proclama No hay debate Y Jamie Carragher Comentarista en Inglaterra Una leyenda del fútbol inglés No ha tenido dudas Al respecto No hubo Discusión Nunca Hubo discusión Cristiano Ronaldo No fue cercano a Messi De ninguna manera Ronaldo Es uno de los mayores goleadores De la historia Pero Messi Es el mejor jugador De la historia Esto demuestra Que no tengo prejuicios Y aunque me llamo burro Sigo eligiendo A Messi Y Jamie Carragher No tiene dudas Alguna Así que ¿Cómo tienen que sentirse Los críticos? Porque es uno más De los que se suma A un mítico Thierry O'Hughy Todos vimos Lo que decía Zinedine Zidane Todos veíamos Lo que ha dicho Ramos Todos hemos visto Lo que decía Luka Modric Todos hemos visto Lo que decía Ronaldo Nazario Lo que decía Ronaldinho Que oye Que no estamos diciendo Nombres cualquiera Y evidentemente Rabian Y muchísimo Con esto Y salen Con lo que os digo Con los temas Rodrigo Garnacho Garnacho Estas cosas Cuando el propio Messi Al finalizar La gala Del balón De oro Al ganar Su octavo Balón De oro A las pataletas De Cristiano Ronaldo A su reacción A un post De Tomás Roncero Criticando Y hablando De manipulación Y de regalos Al argentino Daba una lección De humildad Y Lo alzaba Hablaba Del gran Valor Que tenía Lo que habían hecho Durante tantísimos Años ¿Pensáis de verdad Que Messi Está acabado? Inter Miami Ha sacado un post Informando ya Que todos Los tickets Boletas Del 2024 De la próxima temporada Sold out Efecto Messi Esto no se ha diluido Esto no ha desaparecido La gran Y la enorme Pesadilla Que es Messi Y su efecto Para los críticos Está lejos De desaparecer Son conscientes De ellos Y esto es lo que Les hace rabiar Se avecina Una Copa América Una Copa América Que evidentemente Es importante Para Argentina Y tienen miedo Ya están llorando Contra la Copa América Porque no soportan Cuál será la sede De la final Un futbolista Que ha compartido Vestuario Con grandísimos Futbolistas Ronaldinho Eto'o David Villa Xavi Iniesta Esto es Una realidad Es La realidad Y no Es el final Messi Estuvo a punto De obrar el milagro Con un equipo Que estaba en ruinas Como era Inter Miami Veremos a ver Que sucede Ahora en esta nueva temporada Desde luego Los críticos No pueden dejarlo pasar Viven obsesionados Y sabéis Que es lo que más Les duele Que incluso En el fondo Porque en el fondo Tras tantas críticas Tienen que comerse Que su nueva Su nueva estrella Jude Bellingham Tremendo El futbolista Lo que está haciendo A sus 20 años El joven inglés Porque es espectacular Pues se tienen que comer Que su celebración icónica La de los brazos abiertos Sea precisamente La de Messi Evidentemente El chiste Se cuenta solo Se lo tienen que comer Con papas Calcetín En la boca Pero esto es lo que sucede Bellingham Es un amante Y fan del buen fútbol Sabe lo que es El buen fútbol ¿Cómo vas a decir Que Messi no es buen futbolista? ¿Cómo no vas a disfrutar De la rutina De lo extraordinario? Pobre gente La que no ha podido Disfrutar de esto Como Edu Aguirre Con su obsesión Por Cristiano Ronaldo Chico Disfruta de todos Los futbolistas Disfruta del buen fútbol Disfruta de los equipos Que proponen Buen fútbol Es espectáculo Salimos ganando Nosotros Y esta Es la realidad Y si uno Es mejor que el otro ¿Qué le vamos a hacer? Si lo bonito Que tiene este deporte Es que para gustos Los colores Pero una realidad Porque es La cruda realidad Es que en su gran mayoría Casi todos Están de acuerdo En quien es El mejor De la historia Y por supuesto Esto hace arder A muchísima gente Ja 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 Comentadme Que como siempre Os leeré En caja de comentarios Desde luego Lo de esta campañita Que estamos viendo Últimamente Lamentable Pero sabéis Cuál es la realidad No van a poder Frenar El efecto Messi Esto es algo Para la historia Y esto es algo Que quedará Así Comentadme Que como siempre Os leeré En caja de comentarios Hasta la próxima Frenar Frenar